El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 11 de octubre en el puerto de Alicante los actos de la festividad de la patrona de la Guardia Civil y la toma de posesión del nuevo coronel jefe de la comandancia, Manuel Muñoz. Con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Al acto también asistieron el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Alberto Martínez y el general jefe de la zona de Valencia, Fernando Santa Fe, entre otras autoridades civiles y militares. Posteriormente se condecoró a 38 agentes de la Guardia Civil, de los que 29 fueron con la Cruz de Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco y 9 con la Cruz de Mérito Militar con distintivo blanco. Al Férez, don Salvador Pérez. Calderón de la Barca lo define como nadie. Cuando versa en que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. El coronel Muñoz, que ha estado durante muchos años en la Dirección General de la Guardia Civil, que ha tenido responsabilidades importantes, contacto y mando con inferiores y con superiores, que tiene un don de mando muy importante, acreditado después de tantos años, y al que deseo toda clase de suertes en este nuevo destino, en esta comandancia tan importante y con tantos retos por delante, no sólo para la comunidad autónoma, sino también para España. Gracias por ver el video.